Pues, doctor Londoño, muchas gracias por este espacio, precisamente para esta denuncia. Como usted lo decía hace un momento, empezamos a ver al señor Tony Blair halagando de manera constante, visitando el país, halagando el proceso de paz, ¿no? Y nos llamó mucho la atención, entonces empezamos a revisar por qué esta gente no trabaja gratis, doctor Londoño. Una persona como Tony Blair no viene a Colombia porque es un país muy chévere, no. Bueno, entonces empezamos a revisar y empezamos a buscar qué contrato podía tener Tony Blair y su gente en nuestro país. Y llegamos a Planeación Nacional. Encontramos que allí se había realizado en octubre del 2013 un contrato precisamente con Tony Blair Associates. Bueno, en realidad con Windrush No. 3, que es la firma de Tony Blair y que usa la marca Tony Blair Associates. El objeto del contrato era realizar un balance y la revisión de la implementación del régimen de regalías hasta el momento, desarrollar los mecanismos para fortalecer las capacidades regionales y la coordinación entre los OCATs y el desarrollo de sistemas y procesos de seguimiento para la cadena de desarrollo de regalías de Planeación Nacional. También la construcción de una estrategia de comunicaciones para el marco territorial. Ese fue el contrato con el que nos encontramos, pero mire lo curioso. El contrato que nos encontramos no era oneroso. Decía pues que no, que no generaba ningún costo para Colombia. Y eso nos llamó mucho la atención porque, de nuevo, esta gente no trabaja gratis. Pero también decía el contrato que un tercero debía financiar el contrato. Y que hasta que esa financiación no estuviera lista, pues el contrato no arrancaba. Y nos empezamos a preguntar quién era ese tercero. Pues preguntamos y preguntamos y encontramos una nota de prensa muy escondida, por allá en internet muy escondida, que decía que se había firmado este contrato entre Planeación Nacional y los Emiratos Árabes, con la participación también de la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional, con los Emiratos Árabes, nos llamó mucho la atención. Le preguntamos a Planeación Nacional. Planeación Nacional nos negó cualquier participación de los árabes. Ellos digo, no, esto es un contrato con Windrush No. 3. Y igualmente lo hizo la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional. Ellos dijeron, no, los árabes no tienen nada que ver en esto. Bueno, pues seguimos revisando. Y el Sunday Times, un periódico de Londres, publicó el pasado 7 de marzo precisamente un contrato entre la oficina de Tony Blair y los Emiratos Árabes Unidos. Ahí encontramos la palabra Colombia tres veces en ese contrato. Entonces insistimos ante Planeación Nacional que no le quedó otro remedio que confirmar que eran los Emiratos Árabes los que estaban financiando ese contrato. Bueno, pero entonces hasta ahí no habría ningún problema. Las exigencias por parte de la firma de Blair para Planeación Nacional fueron muchas. Pidieron una oficina dentro de Planeación Nacional, se las dieron, con pases ilimitados para asistir a las oficinas de gobierno, se los dieron. Las especificaciones de las exigencias que hacía la oficina de Blair eran tan grandes para Planeación que inclusive llegaron a pedir una impresora de alto rendimiento, marca HP, mejor dicho, detallaron qué velocidad de Internet necesitaban en las oficinas de Planeación que les iba a conceder Planeación a ellos para que trabajaran desde allí. Bueno, pues les concedieron todo esto. Los árabes, por su parte, firman el contrato con Tony Blair, un contrato de 30 millones de libras esterlinas. Estos son más o menos 114 mil millones de pesos. Y el negocio con los árabes. El negocio con los árabes es que gracias a la operación que hacen en diferentes países, la oficina de Blair, pues tienen acceso a información de primera mano y a contactos de primera mano con los gobiernos. Dice la presentación de Blair ante los árabes. Virtualmente no hay ningún lugar del mundo en este momento donde no podamos trabajar o proveer los contactos políticos o comerciales necesarios si quisiéramos. También dice, tenemos equipos de gente en el terreno trabajando con gobiernos, 10 fuera de África y tenemos ofertas en 10 países más. Y le propone a los árabes, el señor Blair, pues hacer un negocio de banca de inversión. Conseguirle negocios, en este caso en Colombia, a los árabes. Es un negocio de banca de inversión financiado por los árabes y operando desde el corazón de Planeación Nacional, por supuesto con la ayuda del gobierno y como le decía, con todo el apoyo de Planeación Nacional. Sin embargo, Planeación Nacional, doctor Londoño, niega haber prestado todo el apoyo que en efecto quedó consignado en el contrato que firmó con Tony Blair Associates, quedó consignado que debía prestar Planeación Nacional un apoyo logístico, es decir, espacio de oficina, infraestructura técnica, con altos estándares de conectividad y demás, los accesos a las oficinas de gobierno, pero también Planeación Nacional se comprometió a prestarle recursos humanos a la gente de Blair. La gente de Blair pedía un miembro con grado de asesor del personal de la Unidad de Desarrollo Territorial e Inversiones Públicas, también pedía personal de la Unidad de Desarrollo Territorial e Inversiones Públicas, también pedía servicios de traducción e interpretación, y lo cierto, doctor Londoño, es que preguntada Planeación, precisamente por los contratos que respaldaban esta parte de la ejecución, Planeación dice que no, que no se celebraron contratos entre Planeación Nacional y persona natural o jurídica alguna para el apoyo respecto al contenido del proyecto, para el apoyo logístico o para el apoyo para las visitas del honorable Tony Blair, quien ya ha visitado el país precisamente en el marco de este contrato, visitas que según las exigencias del contrato, implicaban que Planeación tenía que pagarle hoteles cinco estrellas cinco estrellas y pues todo el transporte y toda la logística para su visita. Planeación dice que no, que nunca hizo nada de eso y que no gastó ni un solo peso en el apoyo al contrato con Tony Blair. Digamos que este es el aspecto, doctor Londoño, del negocio de Blair en Colombia. Se instala en las oficinas de Planeación Nacional para hacer negocios de banca de inversión para los árabes. Es decir, para conseguir toda la información privilegiada que los árabes puedan necesitar. Señores, me metí nada menos que en el corazón del manejo que tiene el gobierno nacional sobre todos los asuntos públicos y privados, en Planeación Nacional. Con los mejores técnicos, con los mejores expertos, allá estoy. Y de allá obtengo toda la información que ustedes árabes necesiten para hacer negocios en Colombia. Y agréguele una cosa, doctor Londoño, y no dejo rastro de nada de esto. Y le voy a explicar por qué. En el contrato que se pactó, y esto llama mucho la atención que una institución pública como Planeación Nacional pacte este tipo de cláusulas, pues pactaron borrar todo rastro del contrato. Nosotros pudimos acceder al contrato y a las planillas de seguimiento del contrato, pero lo que pactaron fue que se borrara al final del contrato todo. Mire, la cláusula 10B del contrato es la que contiene esto. ¿Del contrato entre quién y quién? Entre Tony Blair y Planeación Nacional. Obligaciones posteriores a la finalización. En la fecha de finalización, la parte del acuerdo, es decir, Planeación Nacional, deberá asegurar que sus asesores y representantes, el literal B dice, borren de manera definitiva cualquier información relacionada con la sociedad comanditaria, esto es Tony Blair, la persona, Tony Blair como persona, o cualquiera de los consultores que se haya almacenada en un disco o memoria magnética u óptica y todo el material derivado de tales fuentes que se encuentre en su poder o bajo su control. Y en efecto lo hacen, doctor Londoño, el 13 de agosto de 2014, Tatiana Orozco, quien era la directora general de Planeación Nacional en esa época, certifica que, y lo tengo aquí, se lo voy a leer, el DNP de conformidad con la información suministrada por el supervisor, ha cumplido con lo previsto en los literales A, B y C de la cláusula 10 de la carta convenio y que con el presente documento sea cumplimiento a literal D de la misma, es decir que Planeación Nacional en efecto borró, como lo había establecido en el contrato, todo lo relacionado con la ejecución del mismo. ¿Qué quedó? Quedó el contrato y quedaron las actas que son públicas, manuscritas, y que pues yo me imagino que creyeron que no las íbamos a leer, doctor Londoño, que creyeron que nos iba a dar pereza leer lo manuscrito, pero lo cierto es que nos enviaron toda la información y ahí es donde viene, digamos, la segunda parte de la investigación y podríamos decir es el tema de la participación en política. A ver, ¿esa segunda parte ya la mencionó o estamos por mencionarla? No, vamos a mencionarla, doctor Londoño. A ver, adelante. Mire, el 5 de marzo de 2014, faltaban 81 días para la primera vuelta de las presidenciales. Allá se dio una reunión y con esto empieza la investigación que a propósito ya está publicada en nuestra página de internet. Son 25 páginas que respaldan todo lo que estamos diciendo en este momento al aire. Y le cuento, el 5 de marzo de 2014, pues se dio una reunión en el piso 31 de Planeación Nacional. Allá estaba la gente de Tony Blair, también había alguien de Datis Comunicaciones y estaban los de Planeación Nacional. Pues estaban discutiendo básicamente lo que sería la visita de María José Canel. María José Canel, contemplada dentro del contrato y dentro del anexo del contrato para la ejecución del mismo, ella es una PhD en Comunicaciones de la Universidad de Navarra, es especialista en comunicación para el sector público y estaban precisamente discutiendo qué haría Canel en la visita a Colombia. Pues bien, mire, le voy a leer exactamente lo que dice el acta manuscrita. Dice, mirar agenda, visita MJC, María José Canel, el valor agregado de María José Canel hacia el entrenamiento de portavoces con gobierno y identidades territoriales. Y más abajo dice, contrapeso a contradictores políticos. Cómo aprovechar a aliados políticos y cómo comunicarnos en campaña electoral. Y todo esto está recogido dentro de un renglón que se llama valor agregado de MJC. Así pues que vamos viendo cómo esta consultora que llega a Colombia a través de Tony Blair Associates viene en realidad a hacer campaña, doctor Londoño. Eso es en marzo antes de las elecciones. Hacer en marzo antes de las elecciones. Hacer campaña contra los contradictores y campaña que les ayude a comunicarse con los entes territoriales y con el país entero. Eso pagado por los Emiratos Árabes pero la contraprestación es que Planeación Nacional le entrega todos los secretos del país a Tony Blair Associates. Sí, doctor Londoño. Pero hay más. El 24 de marzo de 2014 ya llega la señora Canel al país y hay una reunión en el Hotel Tequendama. Allí revisan, allí pues lo que se hace. Participa María José Canel, participa Carolina Pinto por Tony Blair Associates, participan dos funcionarios de presidencia de la República y participa Ana María Romero de Planeación Nacional. Actividades desarrolladas, según consta en el acta entregada por Planeación. Revisaron resultados de medios sobre campaña electoral. Doctor Londoño, ¿qué hace la señora Canel y qué hace esta gente de Planeación Nacional revisando los resultados de medios sobre la campaña electoral cuando estamos hablando de las regalías? Pero más aún, quedó consignado en ese acta que debían llevar los insumos al Consejo de Ministros. Y dice que Tatiana hable con María Lorena para agendar al DNP en la máxima reunión. Así pues, que esto llegó al Consejo de Ministros, doctor Londoño. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Simplemente le entregan a Emiratos Árabes a través de Tony Blair los secretos del país para que vengan a hacer política a través de una experta en comunicación política. Y le pedimos más información, doctor Londoño, a Planeación sobre las actividades realizadas por la señora Canel y Planeación Nacional se negó a entregarnos más información. Nos dijo que no, que la señora Canel no era funcionaria ni contratista de Planeación, entonces que no podían pasarnos actividades, pero ya nos habían pasado estas actas y con eso ya bastaba. Lo que sí nos pasaron, a pesar de tampoco ser funcionario ni contratista, es las actividades de Tony Blair detalladas cuando se las pedimos. Tony Blair vino, estuvo el 5 de diciembre de 2013 en la cumbre de gobernadores y junto con el presidente Santos. El objetivo, según dice Planeación Nacional, era dar elementos para el fortalecimiento regional en el marco del sistema de regalías. También estuvo el 27 de febrero de 2014 en persona con el presidente Santos, discusión, avances del proyecto, lo que dice Planeación, y también el 1 de julio de 2014 en persona con el presidente Santos revisando los resultados del proyecto. Así pues, doctor Londoño, que el presidente Santos de primera mano conocía de todo lo que estaba haciendo Tony Blair Associates en Colombia. Claro, y esos eran las adhesiones de Tony Blair al proceso de paz y las adhesiones al gobierno de Santos, todo pagado por los Emiratos Árabes para que les entreguen toda la información que viene de Planeación Nacional. Bueno, pero aún hay más, doctor Londoño. A ver, a ver, siga pues, esto es increíble. Este contrato del que estamos hablando fue firmado en octubre de 2013, pero empezamos a ver actas inclusive desde septiembre, comunicaciones desde julio, que nos llama la atención porque había actas de la ejecución de un contrato que aún no se había celebrado. Bueno, en cualquier caso, en un acta del 16 de septiembre antes de que se firmara el contrato y es el avance de seguimiento del contrato, el avance número 3, así que pues ya venían desde tiempo atrás trabajando, hasta octubre lo firmaron, pero mire lo que dice el acta del 16 de septiembre de 2013 y esto muy a propósito de ahora de la discusión que hay sobre las regalías, perdón, sobre la ley de garantías. Dice, esto es escrito por la gente de Tony Blair, la contratación de los proyectos antes de la ley de garantías es una prioridad para acelerar su ejecución y mostrar resultados en 2014 y explican solamente 738 proyectos ya se encuentran contratados y 206 se encuentran en proceso de contratación. El 71.8% de los proyectos requieren de apoyo en el proceso de contratación. Así pues que la gente de Tony Blair ya le estaba advirtiendo al gobierno Santos que tenía que mostrar sus resultados en 2014. Ahora el gobierno dice que ley de garantías para qué. Bueno, ahora queda pues en evidencia por qué al presidente Santos no le gusta la ley de garantías. Pero hay más, doctor Londoño, pues hay unas consultas es que es increíble nos pusimos al servicio con nuestros impuestos nuestras instituciones se pusieron completamente al servicio de Tony Blair. En julio de 2013 más de tres meses antes de que se celebrara cinco meses antes de que se celebrara el contrato entre Planeación y Tony Blair pues en julio Planeación le envió una consulta a la DIAN preguntándole precisamente por el tema tributario de cómo funcionaría el tema tributario si esto era una donación de los árabes a una firma en el Reino Unido y cómo podían manejar los contratistas el tema de pues tributario. Doctor Londoño se pregunta uno ¿y por qué Tony Blair Associates no contrató a un tributarista para que le aclarara estas dudas? Pues no, pusieron a la gente de Planeación Nacional a elevar esas consultas y ya en un acta más adelante dice acordamos no elevar más consultas ante la DIAN frente al tema tributario y la situación tributaria de Tony Blair Associates así pues que nos pusimos por completo al servicio de esta gente doctor Londoño ¿qué tal esto? ¿qué tal esto? ¿y ahí termina Sergio? ¿o tiene más sorpresas? no, falta pues falta otro doctor Londoño y es que pues como seguimos escarbando encontramos que ese no era el único contrato pues al muchacho le fue muy bien ayudando al presidente Santos en su reelección y se firma un nuevo contrato esta vez ya viene firmado por Simón Gaviria porque es el nuevo director de planeación nacional se firma el 2 de diciembre de 2014 un nuevo contrato de la misma índole pero doctor Londoño este lo pedimos y nos lo enviaron incompleto ¿quieres saber por qué? ¿por qué? alegan que la gente de Tony Blair dijo que no nos podían pasar eso porque es secreto empresarial el anexo número 3 que consta de 8 páginas así pues que estamos privados de conocer el anexo número 3 porque la gente de Tony Blair dice que eso es secreto empresarial hay que decir este contrato es muy parecido al anterior y en el anterior si nos enviaron el anexo número 3 en donde pues precisamente queda al descubierto toda la operación de la gente de Tony Blair en Colombia ahora alegan secreto empresarial planeación nacional les hace el juego y no nos quieren enviar el tercer anexo con 8 páginas que seguramente pues incomodaría mucho que se conociera a la opinión pública según el criterio de Tony Blair Tony Blair puede decir lo que le dé la gana si ese documento reposa en oficinas públicas es un documento oficial y planeación tiene la obligación de suministrarlo de manera que vuélvalo a pedir o si no acudamos ante los jueces a denunciar a Simón Gaviria porque está encubriendo un documento que reposa en los archivos de planeación nacional necesitamos ir al fondo para saber qué está haciendo en este momento Tony Blair en Colombia con plata de los Emiratos Árabes en momentos en momentos tan críticos para la vida del país como le parece planeación nacional a órdenes de Tony Blair Associates para darle toda la información que necesita para retribuirle la financiación que hace del contrato Emiratos Árabes entonces recompongamos Emiratos Árabes le paga a Tony Blair 114 mil millones de pesos inicialmente por hacer negocios 114 mil millones de pesos Tony Blair viene a Colombia Planeación Nacional se pone a su servicio se instalan las oficinas de planeación nacional es que se instalan les dan oficinas físicas exigen impresora marca Hewlett Packard exigen una conexión a internet mejor dicho se instalan con todas de la ley en planeación nacional en las oficinas de planeación nacional Planeación Nacional se pone a su servicio y Tony Blair le trae especialistas que le digan cómo ganar las elecciones y cómo manejar la comunicación con los entes regionales y cómo entrar en lisa entrar en batalla con los contradictores del régimen esto es Sergio esto es el mayor escándalo que ha habido en Colombia en muchísimo tiempo lo felicito por ese estudio tenga esos documentos como unos tesoros y pida el documento que Tony Blair no quiere que se entregue ese documento reposa en oficinas públicas y no puede ser secreto seguiremos insistiendo doctor Londoño es que no puede ser secreto eso y tampoco hay derecho y yo creo que lo tiene que explicar Planeación Nacional porque le pedimos una explicación sobre la cláusula que habían pactado precisamente esa cláusula 10b en donde se comprometía a planeación como lo hizo además de borrar todo rastro de los asesores eso es algo vulgar en una democracia doctor Londoño cómo se comprometen a borrar pues y lo hacen efectivamente y lo hacen y lo hacen efectivamente y tienen el descaro de certificarlo y lo certifican que ya borraron los documentos si señor Tatiana Orozco lo certificó el 13 de agosto de 2014 en una carta así queridos oyentes se manejan los negocios políticos en Colombia así obra Juanpa así obra este gobierno este gobierno corrupto que hace contratos con Tony Blair y después lo presenta como un personaje internacional que viene a Colombia y espontáneamente espontáneamente alaba el proceso de paz y alaba el gobierno de Juan Manuel Santos un corrupto financiado por los emiratos árabes para meterse a Colombia y para ofrecerle toda la información que necesite sobre Colombia proveniente de planeación nacional donde se instalan como les da la gana y en el camino traen especialistas para que le enseñen a Santos como pelear con los contradictores y como comunicarse con los grupos regionales que le van a dar probablemente la victoria como efectivamente se la dieron quien sabe si con el apoyo de registraduría del Estado Civil quien sabe no lo sabemos nosotros con la registraduría del Estado Civil y su software maravillosos bueno Sergio felicitaciones guarde esos documentos ahí queridos colombianos les entregamos este tesoro la prueba de que Tony Blair es un corrupto que viene a Colombia financiado por Emiratos Árabes para meterse en planeación nacional y recaudar toda la información sobre el país información privilegiada y dársela a los árabes para que hagan lo que les dé la gana en este Colombia en este país y para eso le pagan ciento y tantos mil millones de pesos colombianos los Emiratos Árabes a Tony Blair and Associates Associates y esa es esa es la la investigación que ha hecho Sergio Gel para ustedes que es la más escandalosa que se ha podido hacer en muchísimo tiempo y a Simón Gaviria que se vaya preparando para dar ese esa parte del contrato con Tony Blair no hay contratos secretos en Colombia que usted celebre doctor Gaviria no puede haberlos y al diablo con que se trata de secretos comerciales de Tony Blair si usted celebró el contrato y eso es parte del contrato lo tiene que mostrar o usted es un delincuente que niega la información pública que tiene en sus manos a pedirla a pedirla Sergio esto lo vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias Sergio Gel dándonos este recuento de unas relaciones pecaminosas entre el gobierno de Santos y Tony Blair Tony Blair un funcionario corrupto que se presenta como un gran político internacional y está al servicio de los árabes para hacer negocios en distintos países y para ofrecerles secretos de estado y para darles información privilegiada que más decir bueno Sergio muchísimas gracias queda colgado en la página 25 páginas de investigación ahí está el escrito ahí lo pueden encontrar nuestros oyentes www.lahoradelaverdad.com.co son las 8 de la mañana nosotros no tenemos secretos contamos lo que es y entregamos entregamos los documentos que es al escrutinio público 8 de la mañana 11 minutos sigan con nosotros esta es la hora de la verdad pues doctor Lomaño muchas gracias por este espacio precisamente para esta denuncia como usted lo decía hace un momento empezamos a ver al señor Tony Blair halagando de manera constante visitando el país halagando el proceso de paz y nos llamó mucho la atención entonces empezamos a revisar porque esta gente no trabaja gratis doctor Londoño una persona como Tony Blair no viene a Colombia porque es un país muy chévere no entonces empezamos a revisar y empezamos a buscar que contrato podía tener Tony Blair y su gente en nuestro país y llegamos a planeación nacional encontramos que allí se había realizado en octubre del 2013 un contrato precisamente con Tony Blair Associates bueno en realidad con Windrush number 3 que es la firma de Tony Blair y que usa la marca Tony Blair Associates el objeto del contrato era realizar un balance y la revisión de la implementación del régimen de regalías hasta el momento desarrollar los mecanismos para fortalecer las capacidades regionales y la coordinación entre los OCATS y el desarrollo de sistemas y procesos de seguimiento para la cadena de desarrollo de regalías de planeación nacional también la construcción de una estrategia de comunicaciones para el marco territorial ese fue el contrato con el que nos encontramos pero mire lo curioso el contrato que nos encontramos no era oneroso decía pues que no que no generaba ningún costo para Colombia y eso nos llamó mucho la atención porque de nuevo esta gente no trabaja gratis pero también decía el contrato que un tercero debía financiar el contrato y que hasta que esa financiación no estuviera lista pues el contrato no arrancaba y nos empezamos a preguntar quién era ese tercero pues preguntamos y preguntamos y encontramos una nota de prensa muy escondida por allá en internet muy escondida que decía que se había firmado este contrato entre planeación nacional y los emiratos árabes con la participación también de la agencia presidencial de cooperación internacional con los emiratos árabes nos llamó mucho la atención le preguntamos a planeación nacional planeación nacional nos negó cualquier participación de los árabes ellos dijo no esto es un contrato con windrush number three y igualmente lo hizo la agencia presidencial de cooperación internacional ellos dijeron no los árabes no tienen nada que ver en esto bueno pues seguimos revisando y el sunday times un periódico de londres publicó el pasado 7 de marzo precisamente un contrato entre la oficina de tony blair y los emiratos árabes unidos ahí encontramos la palabra colombia tres veces en ese contrato entonces insistimos ante planeación nacional que no le quedó otro remedio que confirmar que eran los emiratos árabes los que estaban financiando ese contrato bueno pero entonces hasta ahí no habría ningún problema las exigencias por parte de la firma de blair para planeación nacional fueron muchas tenían pidieron una oficina dentro de planeación nacional se las dieron con pases ilimitados para asistir pues a las oficinas de gobierno se los dieron las especificaciones de las exigencias que hacía la oficina de blair eran tan grandes para planeación que inclusive llegaron a pedir una impresora de alto rendimiento marca hp mejor dicho detallaron qué velocidad de internet necesitaban en las oficinas de planeación que les iba a conceder planeación a ellos para que trabajaran desde allí bueno pues les concedieron todo esto los árabes por su parte firman el contrato con tony blair un contrato de 30 millones de libras esterlinas estos son más o menos 114 mil millones de pesos y el negocio con los árabes el negocio con los árabes es que gracias a la operación que hacen en diferentes países la oficina de blair pues tienen acceso a información pues de primera mano y a contactos de primera mano con los gobiernos dice la presentación de blair ante los árabes virtualmente no hay ningún lugar del mundo en este momento donde no podamos trabajar o proveer los contactos políticos o comerciales necesarios si quisiéramos también dice tenemos equipos de gente en el terreno trabajando con gobiernos 10 fuera de áfrica y tenemos ofertas en 10 países más y le propone a los árabes el señor blair pues hacer un negocio de banca de inversión conseguirle negocios en este caso en Colombia a los árabes es un negocio de banca de inversión financiado por los árabes y operando desde el corazón de planeación nacional por supuesto con la ayuda del gobierno y como le decía con todo el apoyo de planeación nacional sin embargo planeación nacional doctor Londoño niega haber prestado todo el apoyo que en efecto quedó consignado en el contrato que firmó con Tony Blair Associates quedó consignado que debía prestar planeación nacional un apoyo logístico es decir espacio de oficina infraestructura técnica con altos estándares pues de conectividad y demás los accesos a las oficinas de gobierno pero también planeación nacional se comprometió a prestarle recursos humanos a la gente de Blair la gente de Blair pedía un miembro con grado de asesor del personal de la unidad de desarrollo territorial e inversiones públicas también pedía personal de la unidad de desarrollo territorial e inversiones públicas también pedía servicios de traducción e interpretación y lo cierto doctor Londoño es que preguntada planeación por precisamente por los contratos que respaldaban esta parte de la ejecución planeación dice que no que no se celebraron contratos entre planeación nacional y persona natural o jurídica alguna para el apoyo respecto al contenido del proyecto para el apoyo logístico o para el apoyo para las visitas del honorable Tony Blair quien ya ha visitado el país precisamente en el marco de este contrato visitas que según las exigencias del contrato implicaban que planeación tenía que pagarle hoteles cinco estrellas y todo el transporte y toda la logística para su visita planeación dice que no que nunca hizo nada de eso y que no gastó ni un solo peso en el apoyo al contrato con Tony Blair digamos que este es el aspecto doctor Londoño del negocio de Blair en Colombia se instala en las oficinas de planeación nacional para hacer negocios de banca de inversión para los árabes es decir para conseguir toda la información privilegiada que los árabes puedan necesitar señores me metí nada menos que en el corazón del manejo que tiene el gobierno nacional sobre todos los asuntos públicos y privados en planeación nacional con los mejores técnicos con los mejores expertos allá estoy y de allá obtengo toda la información que ustedes árabes necesiten para hacer negocios en Colombia y agreguele una cosa doctor Londoño y no dejo rastro de nada de esto y le voy a explicar por qué en el contrato que se pactó y esto llama mucho la atención que una institución pública como planeación nacional pacte este tipo de cláusulas pues pactaron borrar todo rastro del contrato nosotros nosotros pudimos acceder al contrato y a las planillas de seguimiento del contrato pero lo que pactaron fue que se borrara al final del contrato todo mire la cláusula 10b del contrato es la que la que contiene esto del contrato entre quién y quién entre Tony Blair y planeación nacional obligaciones posteriores a la finalización en la fecha de finalización la parte del acuerdo es decir planeación nacional deberá asegurar que sus asesores y representantes el literal b dice borren de manera definitiva cualquier información relacionada con la sociedad comanditaria esto es Tony Blair la persona Tony Blair como persona o cualquiera de los consultores que se haya almacenada en un disco o memoria magnética u óptica y todo el material derivado de tales fuentes que se encuentre en su poder o bajo su control y en efecto lo hacen doctor Londoño el 13 de agosto de 2014 Tatiana Orozco quien era la directora general de planeación nacional en esa época certifica que y lo tengo aquí se lo va a leer el DNP conformidad con la información suministrada por el supervisor ha cumplido con lo previsto en los literales A, B y C de la cláusula 10 de la carta convenio y que con el presente documento sea cumplimiento a literal de la misma es decir que planeación nacional en efecto borró como lo había establecido en el contrato todo lo relacionado con la ejecución del mismo ¿qué quedó? quedó el contrato y quedaron las actas que son públicas manuscritas y que pues yo me imagino que creyeron que no las íbamos a leer doctor Londoño que creyeron que nos iba a dar pereza leer lo manuscrito pero lo cierto es que nos enviaron toda la información y ahí es donde viene digamos la segunda parte de la investigación y podríamos decir es el tema de la participación en política a ver esa segunda parte ya la mencionó o estamos no vamos a mencionarla doctor Londoño a ver adelante mire el 5 de marzo de 2014 faltaban 81 días para la primera vuelta de las presidenciales allá se dio una reunión y con esto empieza la investigación que a propósito ya está publicada en nuestra página de internet son 25 páginas que respaldan todo lo que estamos diciendo en este momento al aire y le cuento el 5 de marzo de 2014 se dio una reunión en el piso 31 de planeación nacional allá estaba la gente de Tony Blair también había alguien de Datis comunicaciones y estaban los de planeación nacional pues estaban discutiendo básicamente lo que sería la visita de María José Canel María José Canel contemplada dentro del contrato y dentro del anexo del contrato para la ejecución del mismo ella es una PhD en comunicaciones de la Universidad de Navarra es especialista en comunicación para el sector público y estaban precisamente discutiendo qué haría Canel en la visita a Colombia pues bien mire le voy a leer exactamente lo que dice el acta manuscrita dice mirar agenda visita MJC María José Canel el valor agregado de María José Canel hacia el entrenamiento de portavoces con gobierno y identidades territoriales y más abajo dice contrapeso a contradictores políticos cómo aprovechar a aliados políticos y cómo comunicarnos en campaña electoral y todo esto está recogido dentro de un renglón que se llama valor agregado de MJC así pues que vamos viendo cómo esta consultora que llega a Colombia a través de Tony Blair Associates viene en realidad a hacer campaña doctor Londoño eso es en marzo antes de las elecciones hacer en marzo antes de las elecciones hacer campaña contra los contradictores y campaña que les ayude a comunicarse con los entes territoriales y con el país entero eso pagado por los emiratos árabes pero la contraprestación es que planeación nacional le entrega todos los secretos del país a Tony Blair Associates sí doctor Londoño pero hay más el 24 de marzo de 2014 ya llega la señora canela al país y hay una reunión en el hotel tequendama allí revisan allí pues lo que se hace participa María José Canel participa Carolina Pinto por Tony Blair Associates participan dos funcionarios de presidencia de la república y participa Ana María Romero de planeación nacional actividades desarrolladas según consta en el acta entregada por planeación revisaron resultados de medios sobre campaña electoral doctor Londoño que hace la señora Canel y que hace esta gente de planeación nacional revisando los resultados de medios sobre la campaña electoral cuando estamos hablando de las regalías pero más aún quedó consignado en ese acta que debían llevar los insumos al consejo de ministros y dice que Tatiana hable con María Lorena para agendar al DNP en la máxima reunión así pues que esto llegó al consejo de ministros doctor Londoño qué horror qué horror simplemente le entregan a Emiratos Árabes a través de Tony Blair los secretos del país para que vengan a hacer política a través de una experta en comunicación política y le pedimos le pedimos más información doctor Londoño a planeación sobre las actividades realizadas por la señora Canel y planeación nacional se negó a entregarnos más información nos dijo que no que la señora Canel no era funcionaria ni contratista de planeación entonces que no podían pasarnos actividades pero ya nos habían pasado estas actas y con eso ya bastaba lo que sí nos pasaron a pesar de tampoco ser funcionario ni contratista es las actividades de Tony Blair detalladas cuando se las pedimos Tony Blair vino estuvo el 5 de diciembre de 2013 en la cumbre de gobernadores y junto con el presidente Santos el objetivo según dice planeación nacional era dar elementos para el fortalecimiento regional en el marco de sistema de regalías también estuvo el 27 de febrero de 2014 en persona con el presidente Santos discusión avances del proyecto lo que dice planeación y también el primero de julio de 2014 en persona con el presidente Santos revisando los resultados del proyecto así pues doctor Londoño que el presidente Santos de primera mano conocía de todo lo que estaba haciendo Tony Blair Associates en Colombia claro y esos eran las adhesiones de Tony Blair al proceso de paz y las adhesiones al gobierno de Santos todo pagado por los emiratos árabes para que les entreguen toda la información que viene de planeación nacional bueno pero aún hay más doctor Londoño a ver siga pues esto es increíble este contrato del que estamos hablando fue firmado en octubre de 2013 pero empezamos a ver actas inclusive desde septiembre comunicaciones desde julio que nos llama la atención porque había actas de la ejecución de un contrato que aún no se había celebrado bueno en cualquier caso en un acta del 16 de septiembre antes de que se firmara el contrato y es el avance de seguimiento del contrato el avance número 3 así que pues ya venían desde tiempo atrás trabajando hasta octubre lo firmaron pero mire lo que dice el acta del 16 de septiembre de 2013 y esto muy a propósito de ahora de la discusión que hay sobre las regalías perdón sobre la ley de garantías dice esto es escrito por la gente de Tony Blair la contratación de los proyectos antes de la ley de garantías es una prioridad para acelerar su ejecución y mostrar resultados en 2014 y explican solamente 738 proyectos ya se encuentran contratados y 206 se encuentran en proceso de contratación el 71.8% de los proyectos requieren de apoyo en el proceso de contratación así pues que la gente de Tony Blair ya le estaba advirtiendo al gobierno Santos que tenía que mostrar sus resultados en 2014 ahora el gobierno dice que ley de garantías para qué bueno ahora queda pues en evidencia por qué al presidente Santos no le gusta la ley de garantías pero hay más doctor Londoño pues hay unas consultas es que es increíble nos pusimos al servicio con nuestros impuestos nuestras instituciones se pusieron completamente al servicio de Tony Blair en julio de 2013 más de tres meses antes de que se celebrara cinco meses antes de que se celebrara el contrato entre planeación y Tony Blair pues en julio planeación le envió una consulta a la DIAN preguntándole precisamente por el tema tributario de cómo funcionaría el tema tributario si esto era una donación de los árabes a una firma en el Reino Unido y cómo podían manejar los contratistas el tema de pues tributario doctor Londoño se pregunta uno y por qué Tony Blair Associates no contrató a un tributarista para que le aclarara estas dudas pues no pusieron a la gente de planeación nacional a elevar esas consultas y ya en un acta más adelante dice acordamos no elevar más consultas ante la DIAN frente al tema tributario y la situación tributaria de Tony Blair Associates así pues que nos pusimos por completo al servicio de esta gente doctor Londoño ¿qué tal esto? ¿qué tal esto? ¿y ahí termina Sergio? ¿o tiene más sorpresas? pues falta otro doctor Londoño y es que pues como seguimos escarbando encontramos que ese no era el único contrato pues al muchacho le fue muy bien ayudando al presidente Santos en su reelección y se firma un nuevo contrato esta vez ya viene firmado por Simón Gaviria porque es el nuevo director de planeación nacional se firma el 2 de diciembre de 2014 un nuevo contrato de la misma índole pero doctor Londoño este lo pedimos y nos lo enviaron incompleto ¿quieres saber por qué? ¿por qué? alegan que la gente de Tony Blair dijo que no nos podían pasar eso porque es secreto empresarial el anexo número 3 que consta de 8 páginas así pues que estamos privados de conocer el anexo número 3 porque la gente de Tony Blair dice que eso es secreto empresarial hay que decir este contrato es muy parecido al anterior y en el anterior si nos enviaron el anexo número 3 en donde pues precisamente queda al descubierto toda la operación de la gente de Tony Blair en Colombia ahora alegan secreto empresarial planeación nacional les hace el juego y no nos quieren enviar el tercer anexo con 8 páginas que seguramente pues incomodaría mucho que se conociera a la opinión pública según el criterio de Tony Blair Tony Blair puede decir lo que le dé la gana si ese documento reposa en oficinas públicas es un documento oficial y planeación tiene la obligación de suministrarlo de manera que vuélvalo a pedir o si no acudamos ante los jueces a denunciar a Simón Gaviria porque está encubriendo un documento que reposa en los archivos de planeación nacional necesitamos ir al fondo para saber qué está haciendo en este momento Tony Blair en Colombia con plata de los Emiratos Árabes en momentos en momentos tan críticos para la vida del país ¿cómo le parece? planeación nacional a órdenes de Tony Blair Associates para darle toda la información que necesita para retribuirle la financiación que hace del contrato Emiratos Árabes entonces recompongamos Emiratos Árabes le paga a Tony Blair 114 mil millones de pesos inicialmente 114 mil millones de pesos Tony Blair viene a Colombia planeación nacional se pone a su servicio se instalan las oficinas de planeación nacional es que se instalan les dan oficinas físicas exigen impresora marca Hewlett Packard exigen una conexión a internet se instalan con todas de la ley en planeación nacional en las oficinas de planeación nacional planeación nacional se pone a su servicio y Tony Blair le trae especialistas que le digan cómo ganar las elecciones y cómo manejar la comunicación con los entes regionales y cómo entrar en lisa entrar en batalla con los contradictores del régimen esto es Sergio esto es el mayor escándalo que ha habido en Colombia en muchísimo tiempo lo felicito por ese estudio tenga esos documentos como unos tesoros y pida el documento que Tony Blair no quiere que se entregue ese documento reposa en oficinas públicas y no puede ser secreto seguiremos insistiendo doctor Londoño es que no puede ser secreto eso y tampoco hay derecho y yo creo que lo tiene que explicar planeación nacional porque le pedimos una explicación sobre la cláusula que habían pactado precisamente esa cláusula 10b en donde se comprometía a planeación como lo hizo además de borrar todo rastro de los asesores eso es algo vulgar en una democracia doctor Londoño cómo se comprometen a borrar toda la ejecución y lo hacen efectivamente y lo hacen y lo hacen efectivamente y tienen el descaro de certificarlo y lo certifican que ya borraron los documentos sí señor Tatiana Orozco lo certificó el 13 de agosto de 2014 en una carta así queridos oyentes se manejan los negocios políticos en Colombia así obra Juanpa así obra este gobierno este gobierno corrupto que hace contratos con Tony Blair y después lo presenta como un personaje internacional que viene a Colombia y espontáneamente espontáneamente alaba el proceso de paz y alaba el gobierno de Juan Manuel Santos un corrupto financiado por los emiratos árabes para meterse a Colombia y para ofrecerle toda la información que necesite sobre Colombia proveniente de planeación nacional donde se instalan como les da la gana y en el camino traen especialistas para que le enseñen a Santos como pelear con los contradictores y como comunicarse con los grupos regionales que le van a dar probablemente la victoria como efectivamente se la dieron quien sabe si con el apoyo de registraduría del estado civil quien sabe no lo sabemos nosotros con la registraduría del estado civil y su software maravillosos bueno Sergio felicitaciones guarde esos documentos ahí queridos colombianos les entregamos este tesoro la prueba de que Tony Blair es un corrupto que viene a Colombia financiado por emiratos árabes para meterse en planeación nacional y recaudar toda la información sobre el país información privilegiada y dársela a los árabes para que hagan lo que les dé la gana en este Colombia en este país y para eso le pagan ciento y tantos mil millones de pesos colombianos los emiratos árabes a Tony Blair and Associates y esa es esa es la la investigación que ha hecho Sergio Gel para ustedes que es la más escandalosa que se ha podido hacer en muchísimo tiempo y a Simón Gaviria que se vaya preparando para dar esa parte del contrato con Tony Blair no hay contratos secretos en Colombia que usted celebre doctor Gaviria no puede haberlos y al diablo con que se trata de secretos comerciales de Tony Blair si usted celebró el contrato y eso es parte del contrato lo tiene que mostrar o usted es un delincuente que niega la información pública que tiene en sus manos a pedirla a pedirla Sergio esto lo vamos a llevar hasta sus últimas consecuencias Sergio Gel dándonos este recuento de unas relaciones pecaminosas entre el gobierno de Santos y Tony Blair Tony Blair un funcionario corrupto que se presenta como un gran político internacional y está al servicio de los árabes para hacer negocios en distintos países y para ofrecerles secretos de estado y para darles información privilegiada que más decir bueno Sergio muchísimas gracias queda colgado en la página 25 páginas de investigación ahí está el escrito ahí lo pueden encontrar nuestros oyentes www.lahoradelaverdad.com.co son las 8 de la mañana nosotros no tenemos secretos contamos lo que es y entregamos entregamos los documentos que es al escrutinio público 8 de la mañana 11 minutos sigan con nosotros esta es la hora de la verdad